¿Murió el Mencho, líder del CJNG? Esto es lo que sabemos al respecto. La salud del señor de los gachos se ha visto deteriorada a causa de una insuficiencia renal. Pero antes de comenzar te recomiendo suscribirte y dejarnos un like, comentar y suscribirte para más información del mundo narco en México. El fin de semana circuló en medios nacionales el supuesto fallecimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, conocido por ser el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. La salud del narcotraficante de 57 años se ha deteriorado a causa de una insuficiencia renal, lo que lo obliga a someterse a constantes diálisis. Esto ha generado una serie de conjeturas sobre su estado, algunas de las cuales sugieren que el también llamado señor de los gallos ya no se encuentra con vida. La presunta muerte del Mencho se derivó de una canción que se publicó en el canal de YouTube WRR Records el viernes 8 de diciembre. A tres días de su lanzamiento, la composición de poco más de dos minutos de duración acumula más de 61.000 reproducciones. El tema musical se titula ya se fue y fue compuesto por Jesús Manuel Rodríguez Rodríguez, aunque es interpretado por el cantante guerrerense Ricardo Lobo. El señor Mencho se fue, murió como siempre quiso, tranquilo, sin hacer ruido, reservado siempre fue. Se escucha a mitad del corrido que es acompañado con fotografías de Nemesio Oseguera. Se nota su ausencia, al fin cayó la cabeza. La muerte llegó por él. Mientras vivo nunca pudieron tocarlo, muerto ya no podrá ser. Dice otro fragmento de la canción. El canal de YouTube que publicó el corrido fue creado el 6 de julio de este año y en total ha subido 14 videos. De ese total, solo uno habla sobre el Mencho. Por su parte, el cantante Ricardo Lobo comentó en su perfil de Facebook que dicha canción fue autorizada, aunque no brindó mayores detalles sobre su creación. Pese al contenido de la letra, hasta la edición de esta nota no se ha confirmado que el Mencho haya muerto. Y es que su nombre aún aparece en la lista de objetivos prioritarios de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, la cual ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que lleve a su captura. Es por ello que su deceso se ha limitado a meras especulaciones que no han sido confirmadas por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Asimismo, no ha sido la primera vez que trasciende en medios nacionales la supuesta muerte del Mencho. En febrero de 2022, circuló en redes sociales el deceso de Nemesio Oseguera en un hospital de Guadalajara debido a un paro cardiorrespiratorio, reportes que no fueron comprobados. El 24 de dicho mes, en calles de Colima se desplegaron varios narcomantas que sugerían la muerte del Mencho. Los mensajes fueron encontrados en la colonia El Tecolote y estaban firmados por el Cártel Independiente de Colima, pero al igual que con lo reportado en Guadalajara, no se llegó a determinar la veracidad de la información. Dos años antes, a mediados de junio de 2020, se esparció la noticia del presunto fallecimiento del líder del CJNG. Los informes llegaron hasta oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los desmintió durante su conferencia mañanera realizada en Veracruz. Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, comentó en aquella ocasión el tabasqueño. Lo cierto es que a raíz de estas suposiciones se ha hablado sobre los posibles sucesores del Mencho para dirigir el Cártel de las Cuatro Letras. Entre estas opciones, de acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo, se encontraría Juan Carlos Valencia González, alias El 03, Jorge Luis Mendoza Cárdenas, alias La Garra, y Hugo González Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Sin embargo, un nuevo corrido mexicano ha surgido. Ya se fue. El corrido sobre el Mencho, que confirmaría la muerte del líder del CJNG, internautas debaten teoría sobre el capo tras el estreno del corrido, que lo menciona como ya fallecido. Luego de que se dio a conocer Jeremesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se encontraba delicado por sufrir de insuficiencia renal, este fin de semana la publicación de un corrido ha aumentado más la incertidumbre sobre la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, llegando a afirmar que este se encuentra muerto. Titulado, Ya se fue. La canción fue publicada en el canal de YouTube de WRR Records el pasado viernes 8 de diciembre en el canal de WRR Records y en las primeras horas de este lunes ya suma 57.000 reproducciones. De acuerdo con la información, el corrido es de autoría de Jesús Manuel Rodríguez y es interpretada por Ricardo Lobo. En el clip de 2.31 minutos de duración se ven algunas fotografías del líder del CJNG, algunas generadas por inteligencia artificial, además de que al inicio de la canción se puede ver una leyenda en donde dice corridos autorizados. La letra de Ya se fue habla del poder que tenía frente al CJNG, de cómo es extrañado por algunos, incluso por sus animales, así de su forma de ser y de cómo siempre libró el ser capturado por parte de las autoridades estadounidenses a diferencia de sus enemigos. En el video quedaron habilitados los comentarios, por lo que se puede ver cómo los internautas se dividen entre los que sí creen que murió, quienes dudan de la veracidad de ello, así como quienes hace comentarios sobre la persona que canta la canción, pues aseguran que es desconocido en el mundo artístico como para que le encargaran un tema de esa importancia. Mis respetos al señor de los gallos, no creo que a un vato cualquiera le dieron luz pa' un corrido así, viendo mejores artistas. Espero que ese cantante esté diciendo la verdad, si no que se cuide, se lee en la caja, los rumores sobre su salud. Nemesio Oseguera Cervantes enfrenta serios problemas de salud según se revela en el libro El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, del periodista Ricardo Ravelo. La obra señala que Oseguera Cervantes padece de insuficiencia renal, lo que le ha obligado a recurrir constantemente a tratamientos de diálisis. A pesar de la discreción gubernamental en este tema, el libro aporta detalles sobre el estado actual de salud del capo y su posible impacto en la organización criminal. Documentos de la Sedena brindan evidencia de que el mencho necesita diálisis para eliminar el exceso de líquido en su sangre debido a la insuficiencia renal mencionada. Ravelo afirma que el líder del CJNG recibe atención médica en un hospital de su propiedad localizado en la comunidad El Alcihuatl en Villa Purificación. Además, se especula que Oseguera Cervantes podría también estar siendo atendido en escondites particulares para eludir el escrutirio de las autoridades. Estas circunstancias se dan en paralelo a una presunta lucha interna por la sucesión dentro del cártel, según análisis del periodista. El mencionado centro médico sería de difícil acceso, lo cual colabora con la estrategia de El Mencho para mantenerse fuera del radar de las autoridades. La salud en declive del jefe del CJNG se inserta en un contexto de supuesta disputa por el poder dentro de la organización, lo que plantea incertidumbres sobre el futuro inmediato del grupo criminal. Ravelo considera que estos eventos son indicadores de un posible cambio en la estructura del liderazgo del cártel en un momento en que su líder se ve mermado físicamente. Pese a la evidencia, hasta el momento no ha habido confirmación oficial ni se ha desmentido por parte del gobierno mexicano en relación con la salud de El Mencho. Bien, mis compas, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado recuerden pulgar arriba, dejarnos un like, compartir y comentar para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones.